Otros meses tengo una grabación de un comercial que son dos días seguidos, entonces sí, ya la tuve el año pasado Luciana Fuster conversó con América Espectáculo sobre su coronación como Miss Grand Además, la modelo se pronunció sobre otros temas como la boda de Davis Orozco y Cassandra Y reveló por qué no asistió al matrimonio Lo único que entiendo es que sepas que cada día Voy a trabajar duro para ser mejor para ti, para mi hijo Tengo una grabación todo el día y muchas cosas que se me han acumulado Como esta grabación de un comercial que son dos días seguidos, manifestó Luciana No voy a poder, a mí no tengo una grabación todo el día, como te digo, tengo todas las cosas que se me han acumulado La novia de Patricio considera que la hija de Jessica Newton está en la mejor etapa de su vida Hermosa, siempre la veo por Instagram y está feliz de la vida con su bebé y está enamoradísima, añadió Luciana Hermosa, la estoy viendo siempre por Instagram, está feliz de la vida con su bebé Recordemos que Jessica Newton no le dio la bienvenida a Luciana Fuster en el aeropuerto Por lo que podría haber temas internos que solucionar Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break Por YouTube